pura recreación de pupila amigos esa es la austeridad con la cual vive esta paloma en esta pequeña arby y luego miren bien lo que hay aquí qué tal eso no lo tiene ninguna ninguna vida de las que hay allá esto es para que pongan ustedes la laptop y el teléfono así es como está esta palomita bendito sea dios y radio mojarra vámonos